El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Aversión, atracción, lo que nos unió Discutir por todo o pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va deprisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa Tienes tu vida por vivir Si me ves, tan más soy de ti Este amor está creciendo Por favor, arma, di que sí Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Discutir por todo o pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor